La tercera primera La tercera primera La tercera primera La tercera primera Eso no es siempre así ¿Por qué querés cambiarte? Yo soy feliz Ahora se me casaron Y quiero solo a Dios Pero este viaje Quiero hacerlo mejor Vena Se está sacando el final De esa historia Que no sé cómo terminar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Cuando sea Prefiero a terminar Muchas gracias chicos por venir Bueno el siguiente tema para Brian Para Pipi Para Toto Nelly Castelo Rivera Y Juli UFF Va 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 ¡No, no, no!